Stephen King, su novelista favorito y maestro del terror, ha escrito su primer guión para la batalla. Combina todos los elementos que ha creado la imaginación. Animales encantadores, coches clásicos, noches tranquilas, buenas películas, una muñeca que habla, y por supuesto, uno o dos monstruos, electrizantes y aterradoras experiencias. Una película de Stephen King, Los ojos del gato, ¿Dónde está tu sentido del humor? ¡Amanda! Stephen King, Los ojos del gato.